Hola amantes de la cocina sana, esta semana Adriana nos guiará por un menú con recetas fáciles, saludables y riquísimas. En término del programa intentaremos resolver las dudas que no sabíais, por favor. Queridas y queridos sobrensanos, ¿qué tal estáis? Espero que todo en orden o por lo menos en calma. Por aquí vamos a arrancar con el menú de la semana, para daros muchas ideas ricas. El lunes os propongo empezar por un salteado con legumbres, en este caso os doy la idea de unas habas blancas que saltearemos con espinacas, diferentes hortalizas y pondremos luego huevo duro. Nos queda un salteado completo a nivel nutricional. Por la noche nos vamos a tomar un mix de hortalizas que vamos a poner al horno. Podéis poner calabacín, berenjena, pimiento, cebolla, lo que más os guste o tengáis en casa. Culmináis con un poquito de mozzarella para que se funda y acompañamos con unas gambas, unos langostinos a la plancha o cocidos. El siempre indicándoos la importancia de tomar el arroz integral, si se puede. Por la noche una sopita. Vamos a hacernos como un potajito, una sopita de acelgas, garbanzos y otras hortalizas. Nos queda un plato único. Si alguien quisiese algo más, pues se puede hacer una tortilla francesa, poner un poquito de caballa en conserva con un tomatito en otro plato, ya un poquito según el hambre que tengáis. El miércoles de primero platito de cuchara, una crema de calabaza y zanahoria. Para después tomarnos unos chipirones a la plancha, acompañados de una ensaladita que va a llevar patata cocida, tomate y aguacate. Y le podéis poner unas aceitunas negras que le quedan fenomenal también. Por la noche una quinoa cocida que vamos a poner con un poquito de brócoli, con calabacín, zanahoria y luego una tortilla francesa. O revuelto, o que la podéis mezclar, poner aparte el huevito a la plancha. Ya sabéis que el huevo con todas sus posibilidades, cualquiera es válida. El jueves un plato de pasta. En esta ocasión unos espaguetis integrales que vamos a preparar con boloñesa, pero haciendo la boloñesa vegana, con unas lentejas. Y nos valen las lentejas de bote. Prepararemos la base de boloñesa como habitualmente, pero al momento de echar la carne lo que haremos es echar estas lentejas cocidas. Y nos queda un plato vegetariano súper interesante, además de tomar legumbres con todo lo bueno que también tienen. Después le vamos a meter unos champiñones como producto también de temporada interesante y así le damos un toque diferente. Por la noche un sándwich, pan integral y le vamos a meter aguacate triturado, unas sardinillas, le pondremos berenjena a la plancha y también canónigos. Con esto tendremos fusión de algo cocinado, algo fresco, crujiente, blandito y los sabores que combinados quedan muy ricos en boca. El viernes un salteado de calabaza. Le vamos a poner a este salteado el nombre de salteado otoñal. Calabaza, boniato y setas. Y lo que vamos a hacer es ponerlos en el plato acompañando una rodajita de salmón a la plancha. Por la noche nos haremos un cuscús de coliflor. Fácil como rallar la coliflor y saltearla. Y a esto le pondremos salchita de tomate y luego ponemos unos huevitos a la plancha. Y así nos queda como un arroz a la cubana pero para la noche quizás con la coliflor más ligero. Si alguien necesita más energía puede poner el arroz y la coliflor aparte por ejemplo. El sábado una ensalada de quinoa con todos estos ingredientes que os propongo. Para después tomarnos un lomito de cerdo a la plancha. También podría ser guisado o asado dependiendo de lo que prefiráis. Por la noche la receta de la semana. Estos fingers de pollo con puré de calabaza que no os podéis perder. La hemos preparado más inspirados en los peques de la casa pero vamos que es apta para todos los públicos. El domingo cerramos semana con una lubina al horno o cualquier otro pescadito que quede bien en el horno si queréis. Con limón, tomillo y después completamos con unas patatas panaderas y en esta ocasión como vegetales os proponemos poner unos trigueros y calabacín. Y todo puede ir al horno y nos queda una receta fácil de preparar para ser domingo y estar en casa tranquilamente y luego disfrutar. Y por la noche nos vamos a tomar una pasta integral. En esta ocasión unos macarrones que vamos a preparar con unos tomates cherry, unas espinacas y unos daditos de pavo o de pollo. Espero que os hayan gustado estas ideas. Ya sabéis que está disponible el menú en la página web de la región. Hola, bienvenidos a la cocina de Orensanos en la que vamos a realizar una receta que es para todos los públicos, aunque todas las que hacemos son así. Pero esta es un poquito más especial e incluso puede tener un poquito más de atracción para los niños. Son unos fingers de pollo. Le vamos a hacer una salsa agridulce, le vamos a meter una guarnición de un puré de calabaza que va a ser especiado con un poquito de canela. Y bueno, la idea es hacer el plato saludable. Cuando pensamos en fingers de pollo pensamos en fritura. No vamos a hacer una fritura. ¿Por qué? Porque no es la mejor opción para cocinar. Y hoy en día el aceite está tan caro que es mejor meterlo al horno. Prefiero gastar en luz casi que en aceite. Entonces tenemos aquí esta serie de ingredientes que os voy a decir. Vale, tenemos el pollo ya cortado en tiras. Tenemos aquí una mezcla, aún no, pero tenemos una serie de ingredientes que es un yogur natural griego, un poquito de cúrcuma, tenemos un poquito de ajo granulado y un poquito de pimienta. Esto lo vamos a remover y el pollo vamos a meterlo ahí. ¿Cómo lo vamos a rebozar? No lo vamos a rebozar en pan rallado, sino lo vamos a rebozar en unos copos de maíz de desayuno, que son copos de maíz 100%, no tienen azúcares añadidos ni nada. Entonces los he roto ligeramente con la mano cuando los iba quitando y los iba poniendo ahí. Entonces hay trazas que son muy finitas, hay trazas que son más vastas y eso es lo que nos va a interesar de una cobertura de un empanado un poquito más curioso y vasto, que también gusta encontrar el crujiente, que por eso casi nos gustan mucho los rebozados o empanados. Esta serie de ingredientes aquí, que son agua con un poquito de maicena, un poquito de zumo de piña natural, tenemos un poquito de vinagre, de manzana, de lo que es un poquito de pasta de tomate, un poquito de ketchup y un poquito de sirope de arce. ¿Vale? Azúcar, en vez de utilizar mucha cantidad de ketchup, lo que vamos a hacer es hacer un mix con un tomate en pasta y en vez de utilizar azúcar, utilizamos azúcar refinada, utilizaremos sirope de arce, que es más o menos lo mismo, no es la panacea. Y para la guarnición vamos a hacer un poquito de puré de calabaza, le vamos a añadir un poquito de canela. Esto es dulce, el frito va a ser salado, esto va a ser ácido, agridulce. Bueno, va a estar una mezcla increíble. Tengo aquí un poquito de agua a punto de ebullición. Cojo este trozo de calabaza, le quitamos la piel. Perfecto, tiramos esto. Vamos a hacer unas tiras de un centímetro y medio, dos de grosor. Se nos va a empapar un poquito al ser trozos tan pequeñitos, pues sí, pero no pasa nada, porque vamos a escurrirle todo el agua posible para esa calabaza poder machacarla sin nada de agua y si necesitase, ya se lo añadimos nosotros, pero la intención es que quede algo cementado, ¿no? No sé si es la mejor expresión para decirlo, pero cortamos dados. Podemos hacer un mix de 50% patata y 50% calabaza. Y lo añadimos al agua de cocción despacito, que proyecta salpicaduras y nos podemos quemar. Añadimos, subimos un poquito la potencia, terminamos de cortar y listo. Sal, se la podemos añadir después. Yo de hecho prefiero añadírsela después para que no se quede mucho en el agua y ponerle el punto de sal que yo quiero, ¿vale? Así igual no es tan difícil, yo prefiero hacerlo después. Y le añadiremos una pizquita de canela. Canela y calabaza, espectacular. En otra cazuela, mientras esto se va cocinando, de hecho le voy a poner ya un temporizador. Vamos a ponerle sobre 15 minutitos. Tocaremos con una punta del cuchillo en la calabaza, si se despega fácilmente es que está cocina, ¿vale? Igual pasaría con la patata. En otra cazuela, vamos a empezar a añadir ingredientes. El agua con la maicena es el último. La cantidad de agua va a hacer que tengamos más cantidad de salsa y la maicena, cuando la diluyamos en el agua, va a hacer de efecto espesante cuando se caliente en la cazuela. Pero lo primero es hacer un mix con el vinagre, el zumo de piña y el ketchup, pasta de tomate y sirope de arce, ¿vale? El primero, por ejemplo. Vamos a añadir el zumo, está un poquito caliente. Añadimos el vinagre y vamos retirando cositas. Añadimos la pasta de tomate, el ketchup y el sirope. Y removemos. Esta es tan fácil de realizar. Cuando esto esté totalmente mezclado y forme en un solo ingrediente, lo que vamos a hacer es añadir el agua con la maicena. Ya está mezcladito. Fijaros, quedó meloso y mezclado. Me encanta este olor. Esto también lo retiramos. Y ahora vamos a mezclar bien, a diluir bien la maicena o el midón de maíz en el agua. Bajamos un poquito de temperatura. La base ya está caliente y ahora cuando añadamos el agua, bajará un poquito la temperatura porque es agua fría. Y es importante diluir la maicena en el agua fría. Bien diluida. Lo añadimos del tirón. Retiramos. Y con una marilla, bajamos la temperatura. Removemos subiendo la temperatura. Cuando comienza a espesar, cuando empezamos a notar resistencia, tenemos que parar. Siempre podemos volver a calentarlo de nuevo para que coja de nuevo consistencia. Pero una vez que comienza a espesar, ya paramos. ¿Vale? Porque con el calor residual ya se termina de hacer la textura de nuestra salsa melosita. Voy a darle un poquito más de caña. Yo creo que en 15 segundos esto estará listo. No, ni 15 segundos. 6, 5, 4, 3, 2, 1, apago. Os voy a enseñar con la cuchara para que veáis. ¿Veis cómo espesado? ¿Veis lo melosita que ha quedado? Increíble. Qué cosa tan sencilla. Punto ácido, punto dulce. Podemos añadirle una puntita de sal muy pequeñita. Me da igual que sea gruesa o fina, porque aún tiene calor suficiente para diluir o disolver la sal. Ya lo tenemos listo. Mientras esto se sigue cociendo, vamos a rebozar el pollo. ¿De acuerdo? ¡Molto fácil! Esto lo podemos retirar. Y, fijáis, mezclamos el yogur con la cúrcuma, con la pimienta y con el ajo. Si dejamos la noche anterior el pollo marinando en esta salsa, metido a la nevera, tapallito con un plástico, mucho mejor. Al día siguiente quitaremos los excesos ligeramente y reposaremos en esta cobertura de maíz. Me pongo aquí. Podemos añadir un poquito de aceite de oliva virgen extra al aceite, una chisca de sal. Perfecto. Un poquito de sal, un poquito. El tema de las especias, además de darle sabor, lo que va a hacer es evitar que tengamos que añadir tanta sal a nuestra comida, que la necesitamos, pero en su justa medida. Vale. Con la misma cuchara puedo comenzar a mezclar aquí el pollo con el aceite. Así evito tocar el pollo, que el pollo es una de las cosas más contaminantes que tenemos en la cocina y peligrosas por la salmonella. Ahora, lo que hacemos es directamente meter el pollo dentro de esta mezcla de yogur con especias. Vale. Removeremos, lo llevaremos al rebozado. Esto es un buen truco también para que vosotros en casa podáis darle sabores al pollo sin tener que rebozar y hacer fritos o empanados y poderlo hacer a la plancha. O va a hacer un curry de pollo con otro tipo de ingredientes. Un guisito de pollo. Voy a rebozar uno. ¿Veis? Lo ponemos aquí. Y fijaros, le doy un toque por un lado, un toque por otro. Lo tenemos listo. Voy a hacer el resto de tiras de pollo. Voy a terminar de cocer esto, que le quedarán más o menos sobre 10 minutos. Y la salsa ya la tengo ahí esperando latente para poder utilizar cuando llegue el momento. Una vez que tenga todas las tiras de pollo rebozadas, las voy a meter en el horno a 180 grados, 190 durante 10-12 minutos o por lo menos hasta que esté dorada esa cobertura. Vale, tostadita. Será un indicativo de que ya está cocinado. Vale, no vamos a poner mucha más temperatura ni vamos a dejarlo mucho más tiempo. ¿De acuerdo? Rebozo, horneo, termino de cocer y volvemos para que veáis el resultado final con dos o tres pasitos más. Hasta ahora. Esta receta nos hemos inspirado en los famosos fingers de pollo que toman muchas veces y se ponen los menús infantiles con las patatas fritas, para que vierais cómo podemos hacer una alternativa más saludable y mucho más nutritiva y además súper rica para ellos. ¿Qué hacemos? Utilizamos un pollo que es una carne magra de fácil digestión, que a los peques les gusta mucho y este rebozado especial que hacemos ahí. Veis que va a darle un toque diferente porque normalmente rebozamos con huevo y para rallado alguna harina y hoy va a ser en vez de huevo una mezcla muy rica con yogur y luego va a tener esos copos de maíz para darle un crunchy diferente. Entonces ya fijaos cómo la base de los ingredientes, siendo el resultado muy similar, es muy distinta. Luego lo vamos a hornear, que esto lo hace muy interesante porque normalmente este tipo de ingredientes de platos se fríen. Podemos hacer algún día una fritura, no pasa nada, sobre todo si la hacemos bien, pero es verdad que por qué no podemos utilizar el horno para hacer este tipo de platos, evitando así toda la cantidad de aceite, tanto por gastar aceite, que con el precio que tiene quizás no es lo más adecuado, como por el tema de la cantidad de grasa que aporta y la alteración que puede sufrir. Dicho esto, combinamos con vegetales. Aquí otro kit interesante de este plato, puré de calabaza. Normalmente hacemos el puré con un tubérculo, la patata, el boniato, pero hoy utilizamos la calabaza, una hortaliza maravillosa de temporada que le va a dar un sabor muy especial y va a dar todo ese aporte nutricional. Así que bueno, fijaos qué buena combinación hemos hecho. Esto es apto para peques, pero también para todas las edades, pero hoy hemos pensado especialmente en ellos, así que animamos a prepararlo y si los hacéis partícipes, mucho mejor. Ya estamos de vuelta. Puré prácticamente hecho. Colé muy bien el agua. Empecé a aplastarlo con la propia cuchara. Le vamos a añadir una pizca de sal. Puedes añadirla antes, como os dije, pero yo prefiero añadírsela ahora. Le vamos a añadir una pizca de canela. Canela ceilán. ¡Guau! Lo hago mucho con la bechamel también. Un día me quedé sin nuez moscada y buscaba algo parecido para darle el toque de la nuez moscada a la bechamel y no tenía. Entonces utilicé canela y quedaba increíble también. Tenemos este purecito hecho con calabaza pura. Vamos a añadir un pegote ahí, otro pegote por encima y lo esparcimos un poquito para hacerle una base. ¡Pegote! ¡Bien! Primer paso hecho. Segundo paso, poner los fingers de pollo. Vamos a cruzárselo aquí. Y vamos a cruzárselo aquí. Y un tercero, por supuesto, en números impares. Lo retiro. Después de eso, tengo aquí calentando la salsa. Un poquito, remuevo, apago y salseo. Podemos poner una salsera al lado para que la gente vaya tipeando, pero a mí me gusta la idea de integrar ya todos los sabores. Entonces voy a apoyar esto aquí. Y fijaros... Y fijaros... ¿Qué textura tiene esta salsita? Al final aquí lo que podemos hacer es ir cortando, degustando, mezclando todos los sabores. Voy a retirar esto, que me callaron un par de gotitas ahí. Y como me quedaba muy monocromático, que me gusta mucho el hecho de también hacer cosas monocromáticas, voy a tirar de recurso arguiñanil. Y con eso ya le metemos un poquito de alegría. Rico, rico y saludable, saludable. Buen provecho. Hoy vamos a hablar de una semilla que tiene sabor picante y que se utiliza como especia a nivel culinario. Y es la mostaza. La mostaza contiene componentes azufrados, que son precisamente los que le otorgan ese punto picante, pero no estando en crudo, sino cuando se disuelven y se mezclan con el agua y demás porque se activan. Es muy interesante la mostaza por diferentes motivos. Estos compuestos azufrados también le otorgan propiedades para la salud muy importantes, como efecto protector frente al cáncer y enfermedades degenerativas. Luego también contiene ácidos grasos esenciales, proteína y minerales un poquito como yodo, contiene calcio. ¿Qué sucede con los minerales? Y en general este valor nutricional que como no comemos mucha cantidad, pues tampoco destacaría por este contenido. Podemos decir que es una semilla interesante tanto por sabor como el aporte nutricional, esos efectos beneficiosos para la salud. Y decir que hay diferentes tipos y podemos tomarla de diferentes maneras. Podemos hacer salsas, podemos hacer vinagretas, podemos germinar las semillas y utilizar por ejemplo esos brotecitos para ensaladas. Podemos también emplearla para hacer mezclas con otras salsas y crear combinaciones buenas para un bocadillito, para un plato con verduras. La verdad es que combina con un montón de ingredientes, por ejemplo con la carne o el pescado también queda muy rica. Así que bueno, es un ingrediente más que quizás no es para todos los días, pero que puede darle un toque muy especial y diferente a nuestros platos. Aquí nos tenéis para responder las preguntas de esta semana y la primera, como no, para Adriana. Ana de Ourense nos pregunta, ¿cuándo es mejor tomar las infusiones? Cuando quieras. Pues sí, la verdad es que sí. ¿Qué pasa? Que todo va a depender de qué infusión tomemos, ahí sí que podemos matizar. Si yo por ejemplo voy a tomar una infusión que tiene teína, que tiene ese efecto estimulante, pues no te recomendaría en las últimas horas del día. Si vas a tomar una infusión digestiva, pues por ejemplo una infusión que lleva jengibre, una infusión que lleve manzanilla, pues ahí después de comer puede ser recomendable para que te ayude con esa digestión. O un día que tienes hinchazón o más malestar. Claro, por ejemplo en el caso de las mujeres, pues con el ciclo menstrual, esos días previos, lo que es la fase lútea, previos al ciclo y los días de menstruación, tomar infusiones de jengibre, de cúrcuma, son maravillosas. Pero ¿cuándo tomarlas durante el día? Pues cuando tú quieras. Yo solo insistiría en eso, tener en cuenta si tiene algún estimulante la infusión, si tiene mucho efecto diurético, para a lo mejor eso que no sean las de tomar al final del día, porque uno, nos puede espabilar y dificultar el concierto del sueño, y dos, que también puede hacernos que durante la noche a lo mejor tengamos ganas de ir al baño. Así que teniendo esos factores en cuenta, cuando queráis. Otro matiz sí que sería interesante, cuando toméis alimentos ricos en hierro de origen vegetal, podéis evitar en esa comida de postres, si soléis tomar infusiones, el té, porque la teína puede dificultar la absorción del hierro. Entonces pues en ese día tomar otro tipo de infusión, y si podéis con un poquito de limón, y ya metemos vitamina C, ya me estoy liando, pero son apuntes que van saliendo. Entonces, cuando quieras, disfrútalas, es una maravilla para hidratarnos más, a gente que le cuesta beber agua sola, y luego todas las propiedades que las hierbas tomadas adecuadamente, pues nos pueden aportar. Madre mía. Vive las infusiones. Vive las infusiones. Que sean ecológicas, por el tema de los pesticidas, esto es importante. Vale, Juan de Ourense, ¿Quiere que le des ideas sanas y ricas para un cumple infantil? Me gusta esta pregunta. Muy bien, Juan, pregunta fácil, ¿eh? Sí, tenemos ideas. Tenemos ideas porque llevamos años haciendo cumpleaños para niños y para nuestros hijos, y bueno, nosotros generalmente lo que solemos poner siempre son brochetas de frutas, porque las brochetas a los niños o la fruta le gusta si coges unas fresitas, unas uvas, un poquito de piña, un poquito de plátano, y lo que solemos hacer es bañarlos o poner un dipeo de chocolate. ¿Qué hacemos? Compramos chocolate negro, del 70 mínimo, y lo que hacemos es mezclarlo con un poquito de leche o bebida vegetal. No siempre lo mezclamos, a veces ponemos algo más puro o algo más mezclado con leche o bebida vegetal. Tenemos opciones también de poner unas empanadillas de harina integral, que se pueden hacer perfectamente en casa, rellenándolas con una masa, con un relleno de bonito, con tomatito y huevo picado. Podemos hacer un hummus con crudités o con barritas de pan o pan duro, los picos de pan, que los hay integrales de buena calidad. Para que puedan dipear en el hummus. ¿Qué podemos hacer? Pues a mí se me ocurre también los tomatitos cherry, a los niños le gustan mucho, vasitos de gazpacho también es interesante para meter vegetales, sándwich o bocadillitos, pero con par integral, y pues a lo mejor en vez de tirar tanto por salchichón, chorizos, proponemos ponerle hummus, pavo natural con queso, con aguacate y tomate, pavo natural con queso, le podéis poner también, si las queréis dulces, pues podéis ponerle bocadillitos de chocolate negro con rodajas de plátano, que les gustan mucho en plan sándwichito, y se los podéis tostar y quedan buenísimos. Y para terminar os puedo decir una receta de crema de cacao, en vez de utilizar las marcas comerciales llenas de azúcar, lo que podemos hacer es asar boniato, cortamos un boniato, lo ponemos en una bandeja de horno, o envuelto en papel de aluminio, lo asamos durante 45-50 minutos, y esa pulpa, esa carne, la vamos a quitar y la vamos a mezclar con avellanas o almendras, y con cacao al 100% en polvo. O sea, podemos crear una pasta untable en unos sándwiches de pan integral, que les van a hacer las delicias de los productos mucho más saludables. Y luego no volvernos locos, porque los cumples infantiles luego sobran un montón de comida, pensamos cómo es un cumple y nos trae ilusión, queremos poner un montón de cosas, y realmente los niños, ¿qué meriendan habitualmente? Pues a lo mejor un bocadillo, una fruta, un yogur, pues basándoos en eso, a lo mejor poniendo tres cositas, ya es suficiente, pero bien elegidas, que pueden mostrar a todos. Así que, feliz cumpleaños, y que disfrutéis de esa merienda rica. Un besiño. Adiós. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Gracias.